¿Por qué no hay información de lo que está ocurriendo? ¿Por qué no hay información de lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad? He escuchado una locución del presidente diciendo, persiga al clan del Golfo, a no sé quién, que abran las vías. Y entonces, ¿todos esos anuncios de diálogos con quién? Yo creo que permanentemente tiene que haber el vocero del gobierno en materia de diálogo y conversaciones con estos grupos que le diga a los colombianos cómo vamos. Y más a nosotros en esta Comisión de Derechos Humanos, permanentemente debería haber un informe para que nos digan cómo vamos, porque todos los días lo que nosotros conocemos es la recolección de información de más personas desplazadas, más campesinos asesinados, más niños reclutados. Imagínense las guerrillas o estos grupos entregando kits escolares, por Dios. Colegios para inaugurar en honores a estos grupos, por Dios. ¿Hasta cuándo? Pero tenemos que tomar alguna actitud distinta como Comisión de Derechos Humanos frente a las actuaciones de las negociaciones del gobierno. Y lo que acabó de enunciar Duvalier es gravísimo. Sin vergüenza, como ese señor Satanás desde las cárceles, tiene amedrantado al país. Y varias personas que fui a mencionar esto, no se le ocurra hablar de Satanás, porque usted no sabe quién es Satanás. Entonces, ¿esto qué es, por Dios? Sentémonos a reflexionar cuál es el papel que está haciendo esta comisión y cuáles son los alcances que tenemos nosotros desde la materia constitucional y legal para exhibirle al gobierno desde esta comisión que, por favor, no digan qué es lo que está pasando o a quiénes que le entregan estos informes. ¿Cuándo se rompe? ¿Por qué se rompe? ¿Tienen que suceder acciones contra la población para que tomen las decisiones unilaterales? ¿O es que estos señores no respetan los acuerdos que se llevan? ¿Por qué se rompen tres departamentos con las disidencias de las FARC que no cumplen? Dicen, y se rompe el diálogo, pero en Arauca, desde que empezaron los diálogos, no lo están cumpliendo. O yo no sé qué es lo que acordaron para uno decir que no lo cumplen. Porque si supiéramos qué están acordando, créanme que nosotros diríamos están cumpliendo o no están cumpliendo. Pero hoy no sabemos qué es lo que se acordó, qué están acordando y por qué se incumplen. Pero lo mínimo que debe haber y que le he pedido al gobierno, saque, obligue a estos grupos que saquen a los niños del conflicto. Gracias.